Muy buenos días, estamos aquí en Electrooxígeno presentando un análisis sobre nuestro equipo Fluke el cual es el 754, un calibrador documentador que lo tenemos aún en las tinieblas de la inoperatividad y si se fijan su pantalla no está, sin embargo el circuito se ve ahí, la tarjeta PCB electrónica porque resulta pues que estamos haciendo un pequeño análisis sobre pues la parte de reparación de la pantalla ya habíamos hecho algún análisis de esto, no sé si lo recuerden en donde pues estuvimos involucrados en la reparación de esta misma, pues esta tarjeta, esta pantalla miren que aquí está la pantalla obviamente con cuidado pues está en análisis para su reparación y obviamente al estar revisando algunos de los LEDs que se van y se van pues encontramos también aparte unos pequeños diodos milimétricos un diodo zener para ser específico vamos a apuntarle a ese diodo que comento es un pequeño diodo que lo van a ver en esta parte de aquí y tan solo quiero que vean pues este desarmador de precisión y el diodo tan solo pues abarca un porcentaje muy pequeño de mi desarmador que mi desarmador es de precisión o sea hablamos de un semiconductor muy pequeño bastante pequeño el cual pues se incorporan dos para la protección zener o diodo zener pues de el ramal de dos circuitos de la retroiluminación por LED así que son ocho semiconductores miren que aquí están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho con dos zener o sea un zener por cuatro por cuatro semiconductores o diodos LED y así es lo que se busca es la protección ¿no? de el circuito o de ambos circuitos ya que son dos pues aquí la situación es que tenemos algunos diodos pues mal pero aparte un semiconductor zener mal también y es ahí en donde preocupa la nomenclatura de este es número siete miren que ahí está y yo hice mis apuntes porque uno de los dos pues queda bien y el otro no así que ¿qué vamos a hacerle? pues adivinen que la prueba zener una prueba zener para saber el o la tensión lo que nos marca con un multímetro es 0.754 curiosamente se parece pues al modelo del equipo ¿no? 754 si mal no me equivoco y eso es lo que da el valor zener en la caída de tensión medida con un multímetro de estos entonces ahora pues lo que se me ocurre como pues ese diodo es muy especial el otro se quemó ya lo retiré de hecho el quemado es este y no está quemado está abierto pero bueno internamente obviamente sus potenciales micropotenciales están bien 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 quemados pues quedando uno bueno lo retiramos con estos cautines de precisión o punta de aguja para retirarlo del circuito entonces ya ha retirado vamos a ver de dónde exactamente se retiran uno es de aquí el otro es de aquí así que pues ahí viene lo bueno pues ahora para cómo poder medir en la configuración de conociendo mi voltaje zener que ya aquí tengo un par de fuentes de poder miren para hacer eso pues miren el diodo pues miren el diodo en cuestión está entre dos de estas terminales de un PCB de un equipo que no funciona no tiene nada que ver con esto es un equipo médico si pap pues no funciona y agarramos resulta que agarramos el pequeño diodo para adivinen que pues soldarlo en paralelo a dos de estas terminales de oro y yo no sé si lo puedan ver pero el pequeño semiconductor vamos a acercar un poco no se puede vamos a ver ahí un acercamiento ahí está ese pequeño diodo vamos a ver ese diodo está soldado aquí así vamos a ver si se aprecia ahí está en este punto se me ocurrió hacerlo así obviamente para pues poderle hacer la prueba de diodo zener con una fuente de más de 30 voltios ya que tenemos esta fuente de 30 voltios no fue suficiente para la prueba entonces pues por acá tenemos otra pequeña fuente el cual es un stick es una fuente pues que nos puede levantar una micro fuente que nos puede levantar tan solo con 7 voltios ella puede entregar 39 conectada a esta batería ya había presentado algo de esto pero ya la batería adivinen que pues ya no sirve entonces conectamos la fuente de poder a la fuente de poder y miren que efectivamente tenemos 10 voltios de entrada 9.9 10 voltios de entrada esto mide tiene multímetro para entrada y para salida esta es la entrada y esta es la salida un poco menos bueno pues ahora vamos a hacer un pequeño experimento para conocer en la configuración conociendo mi zener ¿no? el cual pues a este diodo en la parte negativa o de la franja se le conecta esa resistencia de un kilo y la pata sobrante la positiva pues vamos a conectarle un cable el cual ese cable va a la alimentación negativa de la fuente negativa de la fuente entonces todo eso aquí lo tengo con mucho cuidado para no hacer estallar algo de la fuente y obviamente ya teniendo esa configuración nuestra resistencia a la parte negativa del diodo miren que ahí lo escribí a la parte pues del cátodo y el positivo pues a la parte del ánodo así queda y así queda entonces ahora lo que se haría con mucho cuidado es déjenme acomodo acá con cuidado ahí está pues ahora lo que haríamos es ya teniendo esta configuración como repito la parte positiva de la fuente elevadora va a se fijan a la resistencia que sería al negativo del diodo ¿no? bueno y ahora en la parte positiva del diodo vamos a conectar la parte negativa de la fuente se fijan como es porque es una polarización inversa entonces teniendo eso lo que vamos a hacer ahora es también tomar un multímetro que sería el de la izquierda donde tenemos 9.7 voltios 9.8 voltios en la parte de la salida y entonces jugar con nuestro potenciómetro a precisión de multivuelta para conocer entonces ahora sí con esta configuración pues el valor cede y vamos empezando entonces recordemos inyectamos 10 voltios a la fuente ¿no? esos son los 10 y ahora medimos la salida es 9.8 ahora vamos a hacer un pequeño giro aquí incrementamos el voltaje medimos la entrada de la fuente y es 10 porque aquí son 10 siempre van a ser 10 aquí están 10 pero nuestra salida es de 15 voltios acá tenemos 15.49 15.5 más o menos ahora sí vamos entonces a variar nuestra fuente vamos con 20 seguimos con 20 este diodo pequeño zener de la pantalla del fluke pues no 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 es todavía no hemos alcanzado el valor zener porque tenemos 21 aquí contra 21 en el fluke entonces vamos a pasar aquí a 24 y tenemos 24.9 aquí tenemos 25 bueno es casi lo mismo vamos a darle un poco más 27.8 27.8 27.6 aquí engaña pudiéramos creer que nuestro valor está cercano pero bueno vamos viendo vamos subiendo un poquito más 29 voltios acá tenemos 28 29 voltios casi vamos a aumentar un poco más 30 voltios 29.70 y tantos o sea más o menos bien ok y llegamos a 31 voltios y aquí tenemos 30 creo que podemos suponer que nuestro diodo interno con la nomenclatura 7 pueda ser de 30 voltios vamos viendo aquí tenemos casi 32 vámonos a 33 voltios y miren exactamente 30 voltios aquí ya se estancó en los 30 voltios de tensión teniendo acá 33 vamos a darle más 35 voltios 36 voltios y aquí 31.39 ok vamos a darle un poco más a tope y son 37 voltios vamos a saber aquí 12 voltios 37 contra 31 este es nuestro valor Zener máximo 31.77 voltios para ese diodo semiconductor Zener entonces esto pues nos ayuda a entender muchas cosas porque como ya conocemos los voltajes de salida de este presentando anteriormente un video pues ya podemos hacer una pequeña recapitulización de lo que un cotejo de lo que ya tenemos contra lo que estamos descubriendo en este momento con ese semiconductor pequeñísimo que es un diodo Zener con la nomenclatura 7 que es de 31 voltios bueno y por qué no mejor agarramos el número 7 y ponemos diodo Zener número 7 marking code y podemos investigar la hoja de datos sí pero aparecen muchos o muchas cosas con 7 es mejor hacer la prueba que estamos haciendo aquí aunque ustedes ya no van a tener que hacerlo porque gracias a este video pues ya ustedes saben de qué valores ese dio de esa pantalla de ese equipo 31 voltios 31.8 contra 37 estamos recortando casi 6 volts 6 volts porque ese es precisamente el valor Zener 31.8 vamos a ponerlo aquí vamos a apagar el volt vamos a apagar la fuente apagamos la fuente acá congelamos con 31 vamos a apagar quitar este auto hold prendemos 31 voltios y en la salida tenemos 37 voltios esto lo ponemos así y guardamos y apagamos acá entonces recapitulando pues ese pequeño diodo que es un par de diodos Zener pues van protegiendo cada uno de los dos ramales o circuitos de los semiconductores 4 por 2 8 leds con 2 diodos Zener pero miren el pequeñín miren que pequeñín está esto y bueno lo bueno que tuvimos la astucia de poderlo soldar como comento en paralelo porque para soldarle unos cables quiero que vean me quito los guantes quiero que vean esto ahora si no ahí está el diodo ya pagué la fuente no corremos riesgos y aquí está nuestro semiconductor nuestra resistencia y el potencial positivo que recordemos que se invierte se invierte para medir en donde está este positivo va el negativo de la fuente y aquí va el positivo y para medir pues como queramos medir como para medir como queramos medir entonces recapitulando en el diodo en la parte positiva ánodo porque el cable es rojo pero se conecta el negativo de la fuente y acá en donde va el cátodo pues conectamos el positivo de la fuente y así es como lo tengo conectado vamos a achicar esto y si se fijan miren que sí aquí está el positivo de la fuente elevadora ¿verdad? elevadora esta fuente está basada en en el LM déjenme les digo en el XL 6009E1 XL 6009E1 que vendría siendo pues una fuente step up para convertir de 12 a más voltaje y aquí tenemos una pequeña conmutación para hacer eso unos pequeños pulsos ya saben a buenas frecuencias para hacer esas maravillas entonces ya vimos cómo está colocado aquí el diodo y pues esta fue la manera de poder conocer nos llevó un par de horas de trabajo hacer esto pero miren que estamos bien bien contentos porque ya sabemos pues ese valor senes de ese semiconductor que está un poquito complicado buscar la baja de datos que no nos sale muy fácilmente a veces nos burla y más cuando son diodos ya saben esas búsquedas a veces son tediosas y no nos queda de otra más que hacer pues una prueba de este semiconductor diodos senes que pues resultó ser de lo que estamos viendo aquí 31.78 31 voltios muy bien estamos en electrooxigeno un paso adelante en equipos de cómputo audio videopotencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias